chicos estaba afk pero ya vine ya osea que ya no estoy afk porque ya vine lo cual quiere decir que antes si estaba pero ahora ya no este cabrón me va a reventar eh este cabrón me va a reventar uff esta ando, esta ando, esta ando, esta ando de, esta ando en la cara con otro quien es ese estupido me quieren cerrar cabrón me quieren cerrar, tengo un pico, no tengo un pico creo que tengo aquí tengo un pico, maldición digo bendición ok ahora pienso que estoy yendo por allá el chiste es confundirlo el chiste es confundirlo el chiste es confundirlo, no quiero salir por allá porque esta el por allá yo lo se asi que lo que voy a hacer es ok estoy muy al borde este es malo si es que el hombre viene uff creo que no sabe que estoy de la espalda oh, dime que no viene nadie más por el espalda ahora, al menos no ahora casco que ya tengo, ya tu que no, eeeh no, 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 no saltes, 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 listo chico estoy comiendo mi cereal chico, pero no importa, lo dejare un costado para el gameplay lo que pasa es que estoy grabando desde hace no se cuanto tiempo, yo me di hombre, me di a comer algo asi que, bueno, bueno chavalada, mira, se que ni siquiera voy a bajar, me la juego me la juego tanto chicos, que vamos a traer este cabron tu caso, tu caso, que pasa torrenta, que estaba con su, estaba con su, con su espadita quería ganar el gameplay, pobrecito, estaba entusiasmado por ganar este gameplay, pobrecito, porque no está malo no está malo la próxima, tiene que ser bueno claro pey, claro claro, bueno, vuelvo a ver, vamos a ver si es que abajo de mi hija sí que había algo importante, obvio el pico, a ver si es que hay algo importante, espada, basura de hecho prefiero este pico, no es por nada prefiero este pico a esa espada, porque puedo botar, oh, este pico prefiero mejor porque puedo botar a la gente con esto estoy casi full, de hecho estoy full diamante tu, ok, estoy full diamante mmm, me estoy insultando a mi ah no, no, hay un hacker parece en la partida, estoy insultando un hacker estoy insultando un hacker por ahí vamos a bajar un poquito porque no se cuando estoy siguiendo su vida lo cual, lo cual puede ser toca pelotas malicia bueno, bueno, bueno este gameplay es el gameplay, uy, tengo algo de azúcar a ver, hace tiempo que veo como algo súper raro que lo pienso hace años esos solamente venden en la feria, según yo y yo hace tiempo que no fui a la feria o a un circo, por así decirlo de hecho, creo que en mi vida he ido a un circo dos veces solamente en primera, porque aquí en Perú no hay muchos buenos al menos no en... bueno, al menos algo es algo en primera, según yo no había muchos buenos hubo un tiempo en que así había un circo súper cabrones y de pequeño me acordé que había había como que una serie súper famosa aquí hicieron circo de eso y mi madre me los llevó y era súper cabrón al menos me gustó mucho como... aparte era mi primera vez, sí y es verdad que me daban miedo de pequeños los payasos no sé, es como una moda, ¿sabes? según... según yo a casi todos les ha dado miedo de pequeños los payasos y el que no, pues es un poco subnormal ok, acá hay un tipo va a morir, va a morir, va a morir, hasta luego acá hay otra vez, acá hay otro, ¿no? alguien estaba atacando por aquí, yo no sé quién alguien estaba atacando al cabrón está poniendo TNT por aquí, ¿no me aparece? hay un tipo allá, ¿ves? ok, te vas a caer, te vas a caer pega, 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 muy fuerte, pega, muy fuerte se muere, maravilloso que tiene espada, que tiene la espada buena ok, manzana ahora no sé si comerme la manzana ahora, ¿eh? hay un tipo abajo, está apretando todo el cabrón yo no sé qué tiene en la cabeza por si acaso, por si acaso vaya, tú terminé explosión, ¿eh? cuidado, que este es el Big Bang ok, vamos a matarlo un espadazo ya tiene ya tiene un espadazo en la cara ahora 2, 3, 4, 5 quiere escaparse, pobrecito, no pueden ¿qué vas a escapar de mí, pe? yo soy como el cazador que cuando tiene su presa yo creo que el cazador es rape cuando tiene su presa ya no se detiene ok, necesito eh... a ver si agarro algo interesante ojo, quería el arco en realidad, ¿eh? quería el arco en realidad no lo necesito de todo para matar pero siempre está muy bien tener un arco tengo flechas, ¿no? tengo flechas, sí, sí, tengo flechas ok eh... de aquí nada me sirve, creo te digo ya que solamente me gustaría eh... manzana ahora y o enderpearls pero es que ninguna eh... enderpearls aquí lo dan y manzana ahora creo que ya agarro todos los que podía así que al menos la del centro así que vamos a ir hacia arriba a ver si me dejo algo y en caso de que no, como ahora voy a coger esta chuleta y voy a dejar bastantes cosas aquí esto no, esto sí me lo llevo voy a dejar esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí voy a comer la chuleta y vamos a acercarnos así se ha quedado solamente 5 personas he visto uno por la espalda he visto... ahí hay otro ahí hay otro debería ir uno por uno, ¿ya? pero es que quiero saber ok, hay otro es el mismo, hay dos conmigo tres ¿dónde están los otros? quisiera que venga al centro pero es que no que hay un tipo, ¿eh? es para botarlo con manzana ahora digo con botas ok, este hombre se va a caer en... no, no se va a caer es que no quiero ir para allá en vano ha muerto uno, quedamos tres ok, ya sé dónde están los tres al menos a uno ahí, otro aquí y el otro evidentemente soy yo no lo voy a botar, ¿no? no, no lo voy a botar eh... vamos a ir para allá vamos a ir para allá por lo más que me cueste ¿se tiró? se tiró, se tiró, se tiró se tiró, se tiró se tiró se tiró, se tiró se tiró, se tiró quisiera manzana ok, ok le hemos hecho, le hemos hecho, le hemos hecho se lo hemos hecho, se lo hemos hecho se lo hemos hecho lo vamos a matar en tu vida lo vamos a matar en tu jodida vida estás hablando de cantidad y 58 ok, ahora manzanas doradas esto de aquí importa mucho, ¿eh? si hubiera tenido esto lo hubiera agotado más rápidamente hacker me están diciendo a mí what the fuck gg hacker nah, hacker ni juego es que no tengo hacker listo si, vamos a jugar bien si, vamos a ser un puto pro así con humildad pe, con humildad soy el mejor del mundo pe, con humildad hay que ser humilde, chicos se va a botar, eh, al final al final si me bota el cabrón que lo voto, lo voto yo yo soy el mejor de la galaxia pero así con humildad, eh no vamos a botar así es normal estás hablando con 58 más respeto yo quiero respeto no más en mi vida tengo cuántas flechas ya 20 no más, no? mmm... ¿vas a moverte de ahí o...? hombre, también se lo presionó con flechas pero voy a matar un poco difícil se cayó, jajaja bueno, gg chicos, gg eh... espero mucho que les haya gustado este vídeo la última partida es un partido no puedo decir que no y estoy chacando partidones hasta el último pero bueno, espero mucho que les haya gustado like, fuerte, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo chao